Es un placer estar aquí esta noche, estar a la solidaria con una calza tan justa y apoyando a UPA Solidaria, como sabéis, y a cinco asalaciones del municipio de Marbella. Para nosotros, para ahora en definitivo, estamos encantados de estar aquí. Esperemos que disfrutéis con la música de los 80, 90 actuales de la música española y hemos preparado algún detalle, aunque no solemos tocarla al igual inglés, para que podáis disfrutar con nosotros. Así que disfrutad la noche que todavía hay, pronto. Gracias. 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 Muchos días. Muchos días. Muchas horas. Hasta hace un rato estaba ahí con las mangas de Revalgada trabajando para que estén miradas, salieran a luz y fuera un éxito. Así que, gracias. Así que, gracias a todos los que habéis trabajado por este fin solidario y esta canción la dedicamos a vosotros. No puedo vivir sin ti. Gracias. 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 Gracias.